Caixo Baraja, soy Iker de la quesería el Cano Batgastagune y estamos en la calle El Cano, en el centro de San Sebastián. Tengo 34 años y llevo más de tres en esta tienda. Lo que más me llama la atención de este mundo son las diferentes formas que hay de hacer queso, las diferentes formas de entender el queso. Allí donde vas se hace queso y ahí donde vas cada queso tiene su propia historia. Hoy os vengo a hablar de cinco quesos alpinos. Llamamos quesos alpinos a aquellos quesos que se realizan en los países que rodean los Alpes. Austria, Alemania, Francia, Suiza. He elegido estos cinco. Raclette, Morbier, Reblochon, Tom de Savoy y por último el Comté. La Raclette es un queso de origen suizo y recibe su nombre de la palabra francesa raclette, que significa raspar. Encantan los cortaquesos, eh. El nombre del queso está asociado directamente con su manera de consumirlo, ya que originalmente se calentaba el queso con brasas y fuego y luego con el cuchillo se rasparía. Y es de una textura muy muy fundente que ninguna persona amante de los quesos fundidos debería perdérselo. Mi segunda opción es el queso Morbier. Proviene del franco condado francés, en la zona francesa de los Alpes. Y es un queso característico por tener la línea de ceniza en la mitad. El origen de esta línea es que antiguamente cuando se elaboraba este queso, se elaboraba con dos ordeños diferentes. Se comenzaba a hacer el queso con el ordeño de la noche y durante la noche se recubría con ceniza y se terminaba de elaborar con el ordeño de la mañana. De esta forma quedaba en la mitad del queso la línea de ceniza. Y hoy en día se mantiene la tradición de mantener la línea de ceniza en la mitad, pero el queso ya no se elabora con dos ordeños diferentes, sino que se elaborará con la leche de un solo ordeño. O sea, el queso es una cosa que... En cualquier momento, es como la tortilla de patatas. En cualquier momento. ¿Queso para desayunar? Bien. ¿Queso para comer? Bien. ¿Queso para merendar? Bien. ¿Queso? La tercera delicia del día es el queso reblochón. Reblochón significa reordeñado. Su origen viene del impuesto que tenían que pagar los granjeros de aquella época a los nobles. Este impuesto estaba basado en la cantidad de leche que eran capaces de recoger los granjeros. Por esto, los granjeros no ordeñaban todo lo que podían, sino que guardaban una parte del ordeño para la noche, para ordeñar clandestinamente. Este segundo ordeño hacía que la leche fuera extragrasa, lo que le daba al queso mucha cremosidad. Cuarta propuesta. Tom de Sabo. La palabra tom se refiere al queso de montaña en francés. Lo interesante de este queso no es el cómo se elabora, sino el cómo se afina. En las cuevas donde está afinado este queso, son cuevas que están entre 9 y 12 grados y entre 98 y 95% de humedad naturalmente. Por lo que es un queso que se va a ir desarrollando naturalmente, sin la influencia del hombre, hasta adquirir esta corteza y esta presencia. Este queso madura durante 6-8 meses y marida perfectamente con los vinos blancos. Yo me lo tomaría con un buen chacolet. Como último, os presento al rey de los quesos alpinos, el Comte. Llega hasta los 35 kilos y para elaborar una sola pieza de un queso de estos, se necesitarán unos 400 litros de leche de vaca. Es el queso ideal para cualquier evento. Tiene una textura tierna que va adquiriendo esos cristalitos que tanto busca la gente a medida que pasan los meses en su maduración. Bueno, pareja, ya habéis conocido un poquito más sobre los quesos alpinos. Estos 5 quesos que están son alpinos, pero desde luego no están todos los que son. ¡Aguro!